Suponed por un momento que tenéis un interés profundo por los ovnis y por los extraterrestres. Lo sé, pensaréis, oye Xavi, ¿qué demonios te has fumado hoy? Pero vamos a intentar ponernos en la piel de alguien al que toda esta temática le generase cierto interés y sobre todo mucha curiosidad. Ahora bien, movidos por la curiosidad, imaginaros que esta os llevase hasta tal punto que estaríais dispuestos a hackear, si hiciera falta, al Pentágono, a la NASA, a la Fuerza Aérea Estadounidense y a la mismísima Armada Americana, entre otros. Todo ello con el objetivo de poder así confirmar todas vuestras dudas y saber a ciencia cierta si los extraterrestres existen o es todo pura fantasía. Bien, pues esta es la historia de Gary McKinnon, también conocido como Solo, un hacker escocés de actualmente 56 años, el cual llegó a ser acusado por los Estados Unidos de haber cometido el mayor asalto informático a un sistema militar de todos los tiempos. Hecho por el cual llegó a existir incluso una solicitud de extradición donde se llegó a acordar que podría afrontar una condena de hasta 70 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad. Una historia desde luego bastante interesante, ¿no? A la par que inusual frente al resto de historias que hemos llegado aquí a comentar en el canal. Sí que me gustaría que en esta ocasión tuvierais un poquito más abierta la mente, porque sí que es cierto que las cosas que vamos a estar viendo en el vídeo de hoy para esta historia, pues igual para alguno que otro le resulta muy ciencia ficción. Así que bueno, mente abierta y abrocharos el cinturón porque esta historia va a estar de película. Pero antes que nada, me vais a disculpar porque estoy viendo que se está aproximando como una nave espacial, ¿no? Que al parecer se está intentando como poner en contacto con nosotros para dejarnos un mensaje. Queridos habitantes de la Tierra, venimos a dejaros un mensaje de nuestro sponsor. AceFan es una página que ofrece claves de software OM baratas y completamente legales, las cuales son 100% oficiales y que pueden ser activadas totalmente en línea. Disponen de un servicio de atención al cliente 24-7 y un servicio post-venta de por vida. Una excelente oportunidad para renovar el sistema operativo y lograr una mejora en el rendimiento y en la seguridad. Como podéis ver en la página web, pues disponen de múltiples productos a adquirir desde Windows 10 hasta Windows 11. Cuentan también con productos de Microsoft Office desde el 2016 hasta el 2019 y 2021 con licencias disponibles desde para un único ordenador hasta para 5 equipos. Contamos también con la sección de Bundle Products, donde en caso de que quieras pillar un Windows 10 y a la vez la suite del Office 2019, pues bueno, tienes un precio un poco más razonable, más asequible. Y por último, una sección de Computer Tools de herramientas de ordenador, las cuales pues igual te interesan pillar y por ahí las tienes disponibles. Pese a que el precio ya es asequible de por sí, puedes utilizar el código de cupón S4V50 para obtener un 50% de descuento en la serie Windows y por otro lado puedes utilizar el código de cupón S4V62 para obtener un 62% de descuento en los productos de Microsoft Office y también los Bundle Products. Yo por ejemplo, que ya va siendo hora, me voy a pillar un Windows 10 Pro. Así que voy a añadir esto al carrito y bueno, voy a usar el código de cupón S4V50 para obtener un 50% de descuento y ahí está. Ahora ya puedo pagar con Paypal o con tarjeta de crédito. Muchas gracias a CaseFan por patrocinar este vídeo y ahora continuemos con el vídeo de hoy. Como suele ser común en la mayoría de los hackers, todo lo que Gary llegó a aprender lo hizo de forma autodidacta. Cuando cumplió los 14 años, tuvo en sus manos lo que sería para él su primer ordenador, creándose cierto vínculo de interés ya a tan tempranada por la informática. Por aquel entonces, todo esto de los ordenadores y lo que podía hacer con ellos no era más que un simple hobby. Le despertaba mucha curiosidad, pero dado que todavía estaba en el colegio, claro, entre tantas tareas y tantas responsabilidades, pues obviamente no le podía dedicar tanto tiempo como le hubiera gustado. Una vez cumplidos los 17 años, llegó a tomar la decisión de abandonar el colegio en el que estaba estudiando. Comenzando a trabajar ya de primeras de peluquero. No era que digamos el trabajo de su vida ni es que le hiciera especial ilusión, pero bueno, mientras tanto, en paralelo, trataba de ver qué otra cosa aparecía con lo que se pudiera ganar la vida. No fue hasta la llegada de la década de los 90, hasta que descubrió que podía llegar a vivir de lo que hasta entonces para él era su hobby, la informática. Gary comenzó a introducirse en todo este mundo, matriculándose para ello en un cursillo, gracias al cual a posteriori pues pudo obtener la titulación necesaria para trabajar como administrador de redes. A partir de aquí empezó a adquirir ya cierta experiencia y comenzó a adentrarse más al mundo profesional. Desde muy pequeño, Gary se había sentido siempre fascinado por los ovnis. Él creía firmemente en la existencia de estos objetos y en que el gobierno norteamericano ocultaba información sobre los mismos. Una filosofía bastante similar a la del Proyecto Revelación, también conocido en inglés como The Disclosure Project, que para el que no sepa lo que es, es una organización fundada en su momento por el ufólogo estadounidense Stephen M. Greer en 1993, cuyo objetivo consiste en revelar justamente una supuesta conspiración por la que el gobierno de los Estados Unidos estaría ocultando datos relacionados con la existencia de ovnis. Organización la cual obviamente Gary apoyaba, siendo un firme creyente de los testimonios que los testigos que conformaban este proyecto sacaban a la luz. Todo esto deciros antes que nada que queda evidenciado en sus propias declaraciones que da en una entrevista llevada a cabo por la BBC, en la cual responde una serie de preguntas y de ahí es de donde estoy sacando pues toda la información. Os pondré en la sala entrevista en la descripción de este vídeo por si os la queréis ver. Es una entrevista de unos 16 minutos. Si se hubiera tratado de otra persona menos obsesiva, tal vez la cosa se habría quedado ahí. Pero Gary estaba dispuesto a averiguar la verdad a toda costa. Todo comenzó a principios de siglo, en el año 2001. Por aquel entonces, Gary llevaba una temporada en paro, y no necesariamente porque hubiera sido despedido. Gary había renunciado a su trabajo en Corporate Business Technology, la empresa de telecomunicaciones en la que trabajaba. ¿Por qué? Pues porque su trabajo le resultaba demasiado aburrido. Debido a ello, pasaba los días en su casa londinense del barrio de Wood Green, al norte de Londres, en donde se entretenía buscando agujeros de seguridad de todo tipo en diversas redes informáticas. Su nombre empezó a ser conocido en la red bajo el apodo de Solo. Y de esta forma, en solitario y desde su casa, comenzó a llevar a cabo la gran mayoría de sus ataques. Comenzó a ganar acceso a complejos sistemas militares. Todo ello, al parecer, mediante el empleo de técnicas bastante sencillas. Según lo detalla el propio Gary, al parecer, empleaba un script en Perl que se encargaba de buscar equipos una vez comprometida una red cuya contraseña fuera por defecto, que no hubiera sido cambiada. A partir de ahí, recolectaba, al parecer, todos los equipos que dispusieran de credenciales por defecto para ya conectarse a todos estos y empezar a cotillear. De esta forma, a lo largo de un año y desde su propia casa, Gary se había llegado a introducir en las redes de la NASA, del Ejército, de la Marina, el Departamento de Defensa y de la Fuerza Aérea Estadounidense, introduciéndose por completo en la red informática del Pentágono. Cabe destacar que estamos hablando de alto calibre, ¿eh? Que sepáis incluso que a día de hoy esta red es considerada como una de las redes más seguras del mundo. La cantidad de ataques informáticos que reciben al año son una locura y pocos consiguen penetrarla. Claro, no contento con curiosear, Gary, digamos que aprovecha la ocasión y no se queda corto. Le dio por robar montones de contraseñas y la cosa no acaba aquí. Llegó a eliminar 1300 cuentas de usuario y dejó toda la red informática del Departamento de Defensa fuera de servicio durante casi una semana. ¿Por qué? Pues porque puede, ¿vale? Sin embargo, las intenciones de Gary, pese a este pequeño resbalón, eran un poco más humanísticas, ¿no? Su objetivo principal, como él mismo lo continúa describiendo a día de hoy, es, o era, buscar evidencias de la existencia de ovnis y probar que el gobierno estadounidense poseía tecnología antigravitatoria. Al parecer, y atentos aquí, esta tecnología permanece oculta, ya que al gobierno norteamericano no le interesa que se pueda producir energía libremente. Pese a ser un tipo de energía ciertamente limpia, que no contaminaría el planeta, esto al parecer, de salir a la luz, podría hundir toda la industria del petróleo, así como la energía nuclear. Por tanto, pues se dice por ello que al gobierno americano no le interesa comentar nada al respecto. ¿Qué vio Gary? Una vez ganó acceso a todos estos sistemas. Bueno, llegó a encontrar varias cosas, las cuales llegó a ser públicas a la prensa como denuncia de lo que todas estas entidades que llegó a comprometer supuestamente ocultan a la humanidad. Por un lado, compartió un listado de agentes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, y otra agencia encubierta, las cuales estaban separados, al parecer, en dos columnas. Una columna derecha, Human Agents, es decir, agentes humanos, y una columna izquierda, Non-Terrestrial Agents and Non-Terrestrial Officers, es decir, agentes y oficiales no terrestres. Al parecer, se trataban de listas de personas y entidades biológicas no terrestres, involucradas en misiones espaciales hacia varias regiones del espacio o con lugares con los cuales se realizaban intercambios o misiones científicas y de tipo militar. El archivo Non-Terrestrial Officers, por ejemplo, contenía nombres y rangos de personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Asimismo, también contenía información sobre nombres de naves que no se asemejaban a ninguna nave espacial conocida, haciendo referencia incluso a tecnología que tenía toda la pinta de ser de objetivos mucho más avanzados, en semejanza a las TR-3 Black Manta. Una supuesta nave antigravedad secreta, capaz de realizar viajes interestelares a través de agujeros de gusano y las cuales pueden plegar sobre sí mismas el espacio y el tiempo. Por otro lado, según testifica, tuvo acceso a múltiples imágenes y vídeos de diferente resolución de naves espaciales. En especial, una de color plateada en forma de cigarro, que al parecer estaba orbitando en el hemisferio norte terrestre con esferas geodésicas en ambos lados. Además de esta nave particular, lo dicho, al parecer llegó a observar muchas naves con una configuración y estructura muy diferente a las convencionales terrestres. Además de naves, al parecer llegó a tener acceso a cientos de archivos de proyectos espaciales catalogados como proyectos reservados o negros, Black Projects, con el nombre de varias agencias y empresas contratistas, tanto europeas como americanas, involucradas. Al parecer, según comenta, pudo ver como hasta imágenes de flotas de naves en misiones espaciales aparentemente en la Luna y en otros planetas o satélites sin especificar, que aparentemente no se informan al público. Encontró archivos catalogados como de alto secreto que describían lo que parecían ser estrategias militares y operaciones encubiertas sobre ciertas regiones del planeta, entre ellas en el Ártico. También tuvo acceso a documentación de nuevas armas avanzadas, proyectos de defensa e incluso documentación en la que al parecer ciertos contratistas militares estaban realizando ingeniería inversa de naves no terrestres y que también estaban trabajando con tecnología alienígena cedida o recuperada. Por último, una de las cosas que se llevó a encontrar fue una amplia base de datos con varios archivos fotográficos y fotos satelitales en el edificio 8 del Centro Espacial Johnson, una instalación de la NASA utilizada para realizar actividades tripuladas espaciales. En todos estos archivos fotográficos que se llegó a encontrar, digamos que se llegaba a apreciar cómo las imágenes eran alteradas con técnicas de tratamiento de imágenes para eliminar cualquier tipo de prueba de naves no terrestres. Al parecer, habían una serie de directorios o carpetas donde se organizaban todos estos archivos bajo el nombre de filtradas, sin filtro, procesadas y no procesadas. Gary estaba flipando con todo lo que veía y digamos que en parte estaba consiguiendo su objetivo justamente de confirmar la existencia de todo esto que tanta intriga le ocasionaba. Todo iba bien y llegó a recopilar un montón de información hasta que un día lo pillan. Claro, todos estos actos que estaba Gary haciendo desde casa, cabe destacar que los estaba realizando sin VPN alguna y todo desde su propia IP pública. Claro, la primera norma fundamental de todo ciberdelincuente, ¿no? No operes desde la IP pública de tu casa, coño. Por tanto, pues fueron tantas las conexiones realizadas que a fin de cuentas terminaron rastreando. Hubo un punto en el que se ve que saltaron las alarmas y pudieron rastrear la intrusión en sus sistemas hasta llegar a Gary. A mediados del 2002 fue arrestado por la National High Tech Crime Unit, la Unidad Nacional de Delitos de Alta Tecnología. El gobierno de los Estados Unidos llegó a calificar sus intrusiones como ataques terroristas y se llegó a solicitar su extradición. La extradición con S de Seseo Tinerfeño, para el que no sepa lo que es, no es más que un procedimiento judicial por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un estado es detenida en otro estado y devuelta al primero para ser enjuiciada o para que cumpla la pena ya impuesta. Aquí el tito Sabilla, abogado. Claro, se enfrentaba a un gran problema, porque de ser encontrado culpable podía llegar a enfrentar una pena de hasta 60 años de prisión. La defensa tanto de Gary McKinnon como de su madre se ha basado hasta día de hoy en el hecho de que Gary McKinnon padece del síndrome de Asperger. Una especie de autismo que no permite a quienes lo sufren de delimitar claramente entre lo que debe y lo que no debe ser ni seguir reglas de comportamiento social entre lo que debe y no debe decirse. Por eso justamente su madre, en la carta abierta que escribe el primer ministro, le explica que solo una persona con este padecimiento hubiera dejado los mensajes que su hijo al parecer dejó señalando las fallas de seguridad en los sistemas que llegó a encontrar en los organismos de los Estados Unidos. Luego de casi 7 años de lucha legal por evitar su extradición a Estados Unidos, pues se ve que al final fue confirmada su derrota y por tanto pues tuvo que enfrentar en este país unos 20 cargos en su contra, los cuales podían llegar a sumar una condena de hasta 60 años en prisión. En fin, pues esta es la historia de nuestro querido Gary. Ahora bien, aquí se pueden formar dos grupos, los que creen en Gary, en la palabra de Gary y los que no. ¿Por qué digo esto? Bueno, me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, pero para algunos tal vez la historia de Gary hace aguas por todas partes. En la entrevista que tuvo con la BBC, por ejemplo, únicamente habla de lo que vio, pero nunca ha llegado a demostrar evidencia de ello con imágenes o con algo que se pudiera haber descargado. Ante la pregunta del entrevistador de si tenía copia de dichas fotografías, Gary respondió que el programa que utilizó para conseguirlas no permitía guardar imágenes. Y yo me pregunto, ¿de verdad es posible que un hacker de élite y habiendo hackeado el Pentágono no se te ocurriera presionar la tecla HyperPant para sacar una captura de pantalla, cabrón? Es un poco extraño, ¿no? Y más teniendo en cuenta que estaba frente a lo que llevaba persiguiendo toda su vida. A todo esto se une, según confirma Gary, que todos los hackeos que realizaba, pues los acompañaba de múltiples cervezas y de un canutillo ahí de cannabis. Por tanto, ¿habría sido todo pura imaginación o realmente todo esto habría llegado a pasar? Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado la historia. Me gustaría saber vuestra opinión, eso sí, en los comentarios, vuestro punto de vista. ¿Sois del bando Gary o anti-Gary? También me gustaría, ¿por qué no? Para los que hayáis tenido vivencias así paranormales o que hayáis visto ovnis o hasta extraterrestres, vete tú a saber, pues que dejarais ahí vuestra vivencia en los comentarios. ¿Por qué no? Venga, me mojo yo y os narro una vivencia que yo tuve hace tiempo en Egipto. Yo cuando tenía 8 años o 9 creo, fui a Egipto con mis padres y bueno, hubo un punto en el que estábamos en un autobús, pues en una carretera súper larga, no me acuerdo de dónde nos íbamos, pero bueno, era larguísima la carretera. Yo estaba medio sobao y bueno, de pronto me despierto y veo en el cielo como no un platillo ni nada por el estilo, era como una nave, era como un avión, pero no tenía alas, era una cosa extraña, era como una salchicha, una cosa súper rara, gris toda, enorme. Y bueno, pues lo veo ahí, yo pensaba que era un avión, lo veía a través de la ventana y bueno, yo me pego la sobada del siglo ahí, estaba en las piernas de mi madre y recuerdo que cuando vuelvo a despertarme veo y sigue estando ahí. Y era súper raro porque la silueta no era de ninguna forma típica de avión, era como una salchicha, larga, o sea, bastante larga, eso dijo ella, ¿no? Y bueno, pues de pronto recuerdo que le aviso a mi padre que estaba enfrente para que lo viera y le decimos, oye, mira esto que está en el cielo para grabarlo y justo cuando nos giramos ya no estaba, había como una nubecita como humo, en plan como si hubiera humo que hubiera salido disparado, vete tú a saber, una cosa súper extraña, nunca supimos qué fue eso, pero desde luego fue bastante raro porque si hubiera sido un avión eso era un poco raro que hubiera pasado, o sea que no sé, vete tú a saber ahí qué fue lo que vimos, pero bueno, esta es mi vivencia de lo que viví yo de pequeño cuando fuimos para Egipto. Así que bueno, si queréis mojaros y poner en los comentarios vuestra experiencia, pues puede estar interesante. Y bueno, pues poco más, ha sido una historia un poco diferente, pero bueno, al final inquietudes todos tenemos muchas, y nada, espero que os haya gustado, me lo dejáis en los comentarios y me dais vuestro feedback, dejad un buen like ahí si os ha molado el vídeo, y nada, os recuerdo como siempre que estoy en Twitch todos los días a las 9 horas de España peninsular, por ahí me podéis encontrar haciendo cosas técnicas ahí, hackeando sistemas y tal, a lo Gary McKinnon, nos montamos ahí unos scripts en Perl y liamos ahí un acceso al Pentágono, cabrón. Y bueno, recordad que tenemos un servidor en Discord con más de 45.000 miembros, recientemente nos acabamos de convertir en socios de Discord, por tanto, chapó, eso está bastante guapo, y bueno, os voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo, vale, tanto del canal de Twitch como de Discord. Hay cualquier duda que tengáis, pues podéis preguntarla y la comunidad, como siempre os digo, se vuelca para echaros un cable en cualquier duda o problema que tengáis. Poco más de mi parte, espero que vaya todo bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. Chao.